Música Peligrosa mi sangre que está tan contaminada En mi cuerpo cicatrices de mi mente tan dañata Aún recuerdo las noches con pura banda pesada Y la fragancia de las calles siempre fue de marihuana Peligrosa mi sangre que está tan contaminada En mi cuerpo cicatrices de mi mente tan dañata Aún recuerdo las noches con pura banda pesada Y la fragancia de las calles siempre fue de marihuana Ya llevo varios tiempos contándole a mi libreta Todas las cosas que vivo y pasan en mi banqueta Cuando quieras caerle ya sabes que ando en la yeca Por mis carnales doy la cara aunque no le parezca De tantas criticas que me hacen ninguna me afecta Yo siempre estoy tranquilo sabiendo que soy la verga Y neta que usted mejor aquí ni se aparezca Ya sabe que en las noches quemamos bien bien la yeca Cuando me pongo grifo mi mente se pone fresca y atención Cabrón, tú no le atoras al topón Yo seguíle esta cultura de la cuna alta al panteón Simón, de mucho ya pasé traición Me ha costado hasta donde estoy Muchas lágrimas y sudor Noches largas con alcohol con insomnio y depresión Simón, aquí en el barrio se miran puros tatuados Andamos bien psychos de los ojos colorados Y claro que en caliente le damos Cuidado que dos no la pensamos Se juntan en la esquina puros vatos marihuanos Se juntan en la esquina puros vatos marihuanos Hey get easy bro, aquí llévala con calma No se pase de verga que al final te llega el karma Mi pluma relata lo que vivo en mi cuadra Andamos tronando huesos, mi puño choca en tu cara Peligrosa, mi sangre que está tan contaminada En mi cuerpo cicatrices de mi mente tan dañada Un recuerdo las noches con pura banda pesada Y la fragancia de las calles siempre fue de marihuana Peligrosa, mi sangre que está tan contaminada En mi cuerpo cicatrices de mi mente tan dañada Un recuerdo las noches con pura banda pesada Y la fragancia de las calles siempre fue de marihuana Prende la lumbre y que no se pierda la costumbre Rólame el micrófono y que esta madre retumbe Al escuchar mi voz el DJ volumen sube Aún recuerdo las noches con las que a problemas tuve Pero a pesar de todo yo fiel siempre me mantuve Yo fiel siempre me mantuve Es el parsec en el micrófono Estoy bajo el efecto de un medicamento Mi corazón fuertemente está latiendo Recuerdo perfecto y bien cada momento Que pase en la calle te pago pendejo Poquito a poquito perdí el sentimiento Cuidado conmigo nandete perguero Quedaron cenizas donde hubo fuego Quedaron cenizas donde hubo fuego Quedaron cenizas donde hubo fuego Soy un aferrado ese sueño que es tan largo Soy un aberrado de mi ya andan hablando Soy un marihuana que es bien fiel a sus hermanos Seguimos radicando De la calle pa' la calle Peligrosa mi sangre que está tan contaminada En mi cuerpo cicatrices de mi mente tan dañada No recuerdo las noches con pura banda pesada Y la fragancia de las calles siempre fue de marihuana peligrosa Mi sangre que está tan contaminada En mi cuerpo cicatrices de mi mente tan dañada Recuerdo las noches con pura banda pesada Y la fragancia de las calles siempre fue de marihuana De marihuana De marihuana De marihuana Aja Bendita 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 Bendita